Buenos días, ¿cómo estás? Estás viendo el canal de Rafa Suárez Drone y como les comenté anteriormente, hoy vamos a hacer fotos y videos con este drone es un 998 Pro Micro Foldable Drone dice ser de 4K cámara y antenas de 2.4 GHz para hacer el unboxing de este drone previamente yo puse a cargar su batería es una batería que se carga con un micro USB y hay que comprar tres baterías AA para el control vamos a proceder a armar el drone, él viene con unos protectores, yo no creo que sean necesarios lo que más quiero que vean el día de hoy es la calidad de las fotos y el video que yo les dije, una calidad de fotos y video pésima, pero es un muy buen drone para aprender a volar así que bueno, vamos a conectar el celular con una aplicación que uno descarga el drone es muy bonito, a mí me agrada mucho, una de las cosas que más me gusta del drone es que puedes cambiar el ángulo de la cámara, obviamente no es del control, sino es de antes despegar si se fijan acá puedo mover el ángulo para que sea completamente 90 grados, o sea 0 grados o 90 grados hacia abajo yo voy a ponerlo un poquito inclinado, voy a ponerlo un poquito recto y voy a bajarlo un poquito, unos 15 grados esta es la batería, la batería nos da unos 7-8 minutos de vuelo si se fijan aquí dice que es una batería de 3.7 voltios y 600 miliamperios tiene aquí un pequeñísimo puerto USB micro, sí, y lo conectamos y lo colocamos, ok, no vamos a prender todavía el drone ok, vamos a colocar el drone aquí en el piso tomamos el control y él tiene aquí atrás unas agarraderas abrimos aquí, colocamos el celular, en este caso, yo descargué la aplicación a través de un código QR que viene con los manuales y es una aplicación bastante interesante porque es una cámara wifi la aplicación se llama Wifi Cam, la abro, ok, no recuerdo bien como la que dejaba yo por costumbre voy a abrir estas antenas, pero no sirven de nada, les digo de una vez vamos a ver como es que era que se prendía, yo creo que era una ah, ah no, es nada más una sola y aquí lo enciendo también a ver, una sola y yo debería tener señal ah no, pero tengo que conectarme al wifi, es la otra cosa ah ya encendí el drone, vamos a buscar la aplicación del wifi del drone y vamos a ver que nos dice, wifi ya está conectado, wifi 4K AD791 se llama entonces arranquemos la app y lo que voy a hacer es que voy a grabar también voy a poner a grabar la pantalla de mi teléfono para que puedan ustedes ver cómo se ve todo esto, ok, 3, 2, 1, grabando pantalla en este momento y entremos al wifi cam y le damos start, así que deberíamos, en efecto que pueden ver, ahí está mi camarógrafo, mírenlo y vamos a arrancar, si se fijan la cámara tiene demasiado zoom pero ya que estamos en la playa, bueno, probemos, vamos a despegar este drone vamos a grabar, vamos a ponerlo en el piso y vemos cómo lo logramos despegar yo creo que había un procedimiento que era hacia abajo y hacia arriba arrancamos, muy bien, se está yendo para todas partes vamos a tratar de grabar, ay, 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 esto no está nada fácil con tanto zoom gigante, vamos a tratar de ver el mar y vamos a poner a grabar según esto cómo graba ok, vamos a mandarlo arriba y tratemos de mirar el mar de lejos ok, está a bastante altura del drone, como pueden ver, ahí se ve el mar wow, no es nada fácil volar este drone, que no es nada automático ahí pueden ver, ajá, ahí estamos grabando todo como ven la señal es bastante mala, la calidad del drone no es tan mala vamos a mirar hacia la playa, eso está allá en la playa, volvemos hacia allá la ventaja de aprender a volar con un drone de estos es que si se te pierde son solamente 35 dólares que vas a perder en este momento el gimbal está muy hacia abajo voy a bajar el drone otra vez y voy a darle hacia, voy a ajustar el gimbal a mano a ver, vamos a bajar el drone pero como les digo es muy muy bueno volar esta clase de drones porque aprendes tú mismo a controlar el drone, no es como los drones de jpi que son automáticos y se mantienen en el sitio a ver, a ver, a ver, baja, 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 baja y casi me corta la mano a ver, a ver, apague dos motores, vamos a apagar el otro no sé cómo apagarlo, ahí está, tercer motor apagado, quedan dos prendidos y como ven siempre es bueno cambiar las instrucciones, leer las instrucciones antes de jugar ah, pero si tiene el sistema de seguridad en el que si lo volteas hacia abajo se apaga vamos a subir un poquito más el gimbal, ah, aquí está grabando, vamos a parar la grabación ok, aquí tiene un modo de foto se supone que cuando pierde este otro, ah no, aquí arriba hay un botón, ah, tiene, vamos a hacer otra prueba vamos a despegarlo de nuevo, creo que él tiene una opción de hacer un giro 360 ya un poquito el gimbal a que mirara más hacia el frente, a ver ok, despeguemos de nuevo y vamos a ver cuál es ese giro 360 que hace él vamos a apuntar la cámara al dron, por favor y a ver, a ver wow, ¿vieron eso? vamos a verlo otra vez uh, ahora se va a ir a la piscina esperemos que no se vaya el dron a la piscina y vamos a tratar de hacer una grabación en este momento hacia la playa vamos a grabar allá va, allá va, allá va ok, ahí está grabando pero el viento se lo está llevando llevémoslo al mar, a ver como veis es un dron que no tiene nada de estabilización pero es muy divertido grabar con él yo creo que el mayor problema de este dron es que su lente no es un lente angular entonces el no ser un lente angular tiene demasiado zoom hay perdi conexión en el teléfono pero vamos a apuntar la cámara hacia el dron vamos a ver si se logra ver y como ven es entretenido de volar tiene sus funciones de alta velocidad, baja velocidad aquí tiene para ver vamos a cambiarle aquí se puso en velocidad más lenta no, siempre mantiene la misma velocidad otra vez agarramos señal, no está grabando ahora sí está grabando voy a tratar de girarlo hacia mí y que me grabe ok queremos que no pase ningún accidente dronístico hoy ahí estoy yo, mírenme ay, 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 una palmera, una palmera el viento me lo está empujando hacia las palmeras sí, es algo que tenemos que aprender a compensar como les dije, es un dron muy bueno para aprender es un poquito estresante porque el viento te lo va a empujar a todas partes vamos a hacer una prueba de altura vamos a llevarlo a ver que es tan alto sube ay, 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 se nos está llevando el viento y ahora no sé qué se dice el dron no tengo idea ah, mira dónde está ya lo estoy trayendo vente, vente, vente vente y bajemos wow, estoy listo frente al sol estoy mucho sobre el dron pero ya lo estoy trayendo entonces peguemos contra el viento y bajemos el dron mucha gente me ha preguntado si se puede usar para fotos o video no lo recomiendo, lo recomiendo para aprender y así se apaga rápidamente bueno, ya pronto van a ver estos videos es un dron sumamente divertido, les insisto pero no es un dron que yo recomendaría para fotografía o video si tienes preguntas, haz comentarios aquí abajo en los comentarios estoy presto a responderle muchas gracias por ver este video saludos de Tom Zupa y te voy a mostrar unas tomas que hice con un dron de verdad 要� bike y tan llame olvides Gracias por ver el video.